¿Qué están haciendo acá? Estamos aquí montando una operación de comida que estamos llevando desde San Andrés. Todos los restaurantes en San Andrés están juntos, están cocinando por toda la noche, toda la mañana. Lo montamos en aviones, en barcos y todo, lo llevamos a la isla de Providencia y lo destruimos por la isla. La organización World Central Kitchen está entregando comidas calientes en la isla de Old Providence después del huracán Iota. La organización humanitaria Sin Fines de Lucro ha elegido a Old Providence como uno de los puntos donde ir y ayudar a las personas que necesitan comida gratis a diario. Han estado yendo a lugares afectados por desastres naturales y alimentando a los necesitados desde el 2010. Esta organización recoge la comida de los restaurantes asociados en San Andrés, la carga en un avión y la lleva a Old Providence. Luego la comida es llevada a 28 puntos de distribución en la isla y servida a los hambrientos y sedientos. El chef José Andrés, el fundador de esta asombrosa organización, anunció en su sitio web desde Old Providence que en las próximas semanas establecerán una cocina en la isla para minimizar la cantidad de vuelos en avión para la entrega de la comida. También agradece a sus partidarios y colaboradores de las fuerzas militares que ayudan a transportar la comida a la isla. Y nosotros los providencianos agradecemos a World Central Kitchen y al chef José Andrés por su apoyo durante nuestro tiempo de más necesidad.